hogar dulce hogar tu casa define quién eres cada uno tenemos un estilo de vida y una idea propia de hogar lo que es funcional o cómodo para nosotros no tiene que serlo para otros cuando entramos por primera vez en una casa la examinamos con detenimiento y juzgamos si nos sentiríamos cómodos en ella una misma casa puede ser muy grande o pequeña luminosa u oscura muy ordenada o un desastre dependiendo de los ojos del que mire a continuación te mostraremos las nueve casas más raras del mundo lugares especiales no aptas para todos los gustos crees que tú podrías vivir en ellas número 1 la casa más estrecha del mundo polonia diseñada por ya ju esta vivienda está ubicada entre el hueco de dos edificios en un espacio de 92 a 152 centímetros de ancho haciéndola una de las viviendas más delgadas del mundo y en la que personalmente a mí me daría claustrofobia vivir puesto número 2 la casa transparente japón esta sorprendente casa transparente diseñada por su fujimoto está situada en japón ofrece una gran cantidad de luz y una completa sensación de libertad sin embargo no esperes nada de intimidad ya que la privacidad y las paredes brillan por su ausencia puesto número 3 moderno apartamento en el antiguo depósito de agua bélgica nunca hubiésemos imaginado que una torreta de agua pudiera resultar tan acogedora se utilizó como un escondite nazi durante la guerra y más tarde se transformó en un espacio para la vida cotidiana está localizado en un pequeño pueblecito belga llamado stino kirchel y no le falta ni un solo detalle puesto número 4 casa tobogán japón el estudio de arquitectos japoneses level architect ha diseñado esta divertidísima casa familiar de tres plantas conectadas entre sí por un tobogán sus hijos lo pasarán en grande y seguro que tú también aprovecharás el tobogán más de una vez puesto número 5 casa inspirada en los picapiedras estados unidos esta casa se encuentra en malibú california y fue inspirada en la serie de dibujitos animados los picapiedras de los años 60 tiene unas impresionantes vistas al océano pacífico y a las montañas de los ángeles estamos seguros de que en verano no pasarás calor puesto número 6 casa monopatín estados unidos este proyecto ha sido creado por el arquitecto frankus perrin con la colaboración de pirri andré seren cegues campeón del mundo de pro skate se ha diseñado con el objetivo de crear una superficie continua sobre la cual se pueda disfrutar del patinaje desde las salas exteriores hasta el interior del domicilio puesto número 7 casa caracola gigante méxico esta casa con forma de caracola ha sido diseñada por el arquitecto mexicano javier senocian con el objetivo de transmitir la sensación de un hábitat marino tranquilo y relajado sus cristaleras de diferentes colores hacen que cada habitáculo de la casa luzca de manera diferente en méxico es conocida como la casa nautilus puesto número 8 casa de piedra portugal situada en el pintoresco entorno rural de las montañas five se encuentra la llamada casa de piedra el nombre es casi literal porque está construida con cuatro grandes roca y no solamente una esta pequeña casa rústica cuenta con todas las comodidades de una vivienda normal y también está equipada con piscina y puesto número 9 tenemos a la antigua iglesia reconvertida en chalet familiar un importante grupo de arquitectos ha conseguido reutilizar y convertir esta iglesia abandonada en un pueblo de los países bajos en una luminosa y estilosa casa su disposición interna y los colores claros consiguen que la iglesia parezca más amplia y majestuosa de lo que es en realidad si te ha gustado este vídeo no olvides de compartirlo con tus amigos suscribirte a nuestro canal apretar en la campanita para no perderte ninguna de nuestras publicaciones y darle un like